Música Hola, hola amigos, que les parece si me acompañan a hacer una deliciosa torta de crema Lo que vamos a estar ocupando es dos tazas de harina todo uso o harina suave Media taza de leche, una taza de azúcar, una lata de leche, una lata de media crema Que es igual a 225 ml o 7 onzas Vamos a estar ocupando también 4 huevos Vainilla, una cucharada aproximadamente Vamos a ocupar también polvo de hornear, una cucharada y media También vamos a estar ocupando una pizca de sal y comenzamos Lo que vamos a comenzar haciendo es, vamos a pasar nuestra harina, nuestras dos tazas de harina por un colador A la harina le vamos a agregar la cucharada y media de polvo para hornear O igual royal o levadura química, una cucharada y media Y también aquí vamos a poner lo que sería la pizca de sal Y esto lo vamos a cernir Lo cernimos y una vez cernidos lo reservamos para luego venir Y empezar a mezclar nuestros ingredientes líquidos Comenzamos Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya sean con nuestra batidora de mano o con nuestra batidora de mesa Vamos a agregar aquí los 4 huevos Y los vamos a mezclar hasta que cambien de color Lo ponemos en velocidad media y lo llevamos Cuando esto ya cambie de color, que esté un color amarillo claro Vamos a empezar a echar el azúcar en forma de lluvia Comenzamos Bueno pues amigos, una vez que nuestra mezcla ya empieza a cambiar de color Vamos a empezar a agregar el azúcar en forma de lluvia Le vamos agregando el azúcar poco a poco Y le vamos agregando también nuestra lata de media crema Poco a poco Azúcar y media crema Así lo vamos a ir poniendo Alternando uno a uno Ya que le hemos puesto la crema Le vamos a terminar de poner el azúcar Y vamos a continuar mezclando durante unos 3 minutos más ¡Gracias! Bueno pues amigos Y en este momento le echamos lo que sería la vainilla La vainilla al gusto Y también vamos a venir y vamos a agregar la harina Alternando junto con la media taza de leche Le bajamos un poquito la velocidad A la velucuraduna Y le echamos lo que es la harina Alternando con la leche Un poquito de harina Un poquito de leche Terminamos de agregar la leche Y ahora con la ayuda de una espátula Nos preparamos a mover las orillas Con la ayuda de una espátula Movemos todo lo que son las orillas Para mezclarlo todo muy bien Y continuamos mezclando Terminamos de mezclar Para poner Ya en este momento tenemos que tener Calentando nuestro horno A 350 grados Fahrenheit Durante unos 5 minutos Para que al meter nuestro pan El pan empiece Con un calor adecuado Lo terminamos de mezclar Y lo ponemos en nuestro molde Le apagamos Y lo terminamos de mezclar Con la paleta Bueno pues amigos Como ustedes pueden ver Por aquí yo tengo un molde Para tortas Engrasado y enharinado Muy importante El engrasado y el enharinado Por el tipo de pan Que vamos a hacer Y lo vamos a depositar En nuestro molde Una vez ya en nuestro molde Lo llevamos a hornear A 350 grados Fahrenheit 180 grados Centígrados Durante un tiempo De 35 a 40 minutos O aún 45 Dependiendo el calor de su horno Lo llevamos al horno Y continuamos Bueno pues amigos Y una vez nuestro horno ya listo Lo vamos a meter De preferencia Siempre las tortas Tienen que ir De forma alargada Y lo vamos a poner En la segunda parrilla En la parrilla de en medio Lo dejamos durante 35 a 45 minutos Dependiendo el calor de su horno Y luego continuamos Para venir y disfrutarlas Bueno bueno pues amigos Y 45 minutos exactos Después Nuestra torta de crema Ya se encuentra así Nos preparamos a sacarla Para venir y disfrutarla Continuamos Sacamos 45 minutos después Nuestra torta del horno Y ya se encuentra De esta manera Una rica y delicada La torta de crema La torta de crema Que vamos a hacer ahora La vamos a dejar Enfriando durante unos 10 minutos Para luego venir Y desmoldarla La dejamos que enfríe Que asiente bien Ya luego venimos Y la disfrutamos Y la cortamos Continuamos Bueno bueno pues amigos 10 minutos 15 minutos O 20 minutos Después de que usted La ha dejado enfriar Venimos La desmoldamos Y conforme ella se vaya enfriando Ella solita va a ir Despegando del molde Una torta tan suavecita Y un olor tan agradable Que vamos a pasar A hacer ahora La vamos a cortar Y como ustedes pueden ver Miren Algo muy muy suavecito Y muy delicioso Vamos a cortar otra porción Y entre más tiempo La deje enfriar Más va a sentar su sabor Aquí tenemos otro pedacito más Y aquí tenemos ya Nuestra torta De crema Bueno pues amigos Espero que les guste la receta Que se suscriban al canal Y hasta la próxima Se les quiere Bendiciones Bye Que delicioso Pongamos el agua del café Pongamos el agua del café Bienvenidos Aquí tenemos ... Pongamos el agua del café Arruzando el agua del café ... Gracias por ver el video.